Eva, yo soy tu Adán. Tienes las manzanas. Y esa culebra, no hay más rollo. Una serpiente, una tía, no hay peña ni pavos para tirarse ni nada. Una mujer que me parece muy bien, yo soy mi mejor amiga, de hecho. Pero, que eso, que yo también soy un ser humano. También yo, así con toda la arrogancia del mundo, diciendo, yo soy un ser humano. Sin argumentos, demuéstralo científicamente, demuéstralo.